El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Instituto Nacional Electoral de buscar que los ciudadanos no participen en la revocación de mandato. Durante la conferencia de prensa de este lunes, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional, el mandatario indicó que el INE viola la Constitución, además de actuar de manera antidemocrática por no promover la revocación de mandato, consulta que se realizará el próximo 10 de abril. ¿Usted considera que debe de promoverse más la consulta de revocación de mandato? Claro que sí, y además así lo establece la Constitución. Y el INE, con todo respeto, sin el ánimo de polemizar, está actuando de manera antidemocrática y están violando la Constitución. En la letra y en el espíritu, porque no quieren que se sepa de que va a haber una consulta, un ejercicio democrático, es una paradoja.